Es tu cumpleaños Es tu cumpleaños, es tu cumpleaños Que se realicen tus sueños y que seas muy feliz En este día tan especial, todos queremos felicitarte Con alegría y con el corazón, hemos venido a cantarte En este día de tu cumpleaños, nos reunimos a festejarte Con tu familia y tus amigos, todos queremos acompañarte En tu casa o en la mía, lo que importa es la alegría Alcemos todos las copas y brindemos por la vida Hoy todo es felicidad, alegría, gozo y paz Porque Dios te ha regalado este día un año más Es tu cumpleaños, es tu cumpleaños Que se cumplen tus deseos, que el sol brille para ti Es tu cumpleaños, es tu cumpleaños Que se realicen tus sueños y que seas muy feliz Porque tú eres muy especial para mí y tus amigos En el día de tu cumpleaños, mil deseos para ti Y que este día de hoy, sea un recuerdo feliz Para que en tu corazón, haya paz y seas feliz En tu casa o en la mía, lo que importa es la alegría Alcemos todos las copas y brindemos por la vida Hoy todo es felicidad, alegría, gozo y paz Porque Dios te ha regalado este día un año más Hoy todo es felicidad, alegría, gozo y paz Porque Dios te ha regalado este día un año más